Si por cosas del destino un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería o de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida llega el hombre que por fin te merecías Y si eres tu alma gemela yo me quito aunque me muera Y hasta dos o tres consejos te daría No te preocupes por mí que yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza pa' que no sea la mía Y no pensar en ti, pa' no pensar en ti Y aunque te den el doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den 21 rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte en la mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero